Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un comentario más de su servidor Gerardo de la Huerta. Esto que es opinión en serio para todos ustedes. Gracias por su atención, por su preferencia. Y bueno amigos, vámonos a este tema. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la farsa? La farsa que presentó Jaime Maussan en la Cámara de Diputados. Ahí bien apuntadotes todos los de Morena para hacer un show. Un show en la Cámara de Diputados que bien deberían de aprovechar para trabajar por los mexicanos. por hacer leyes que de veras beneficien a este país y no solamente las politiquerías que manda desde Palacio Nacional López Obrador. Terminaron, era de esperarse, tratándose de farsas, pues ¿quiénes son los expertos? Los de Morena. Y bueno, pues no podía faltar que no presentaran la farsa. Allí en la Cámara de Diputados, de Jaime Maussan. Esto que presentó como unas momias de más de mil años, según de extraterrestres. Ah, cómo me hizo recordar en aquel tiempo, aunque no son iguales, ¿verdad? Aunque no son iguales, así dice López Obrador. Cómo me hizo recordar aquellos tiempos del famoso Chupacabras, en aquellos tiempos del gobierno de Salinas de Gortari, ¿se acuerdan? Que también resultó todo un engaño, una farsa, que se tragaron millones. Y así como las farsas se las siguen tragando millones de los catalogados Pueblo Bueno, pues le salieron con esta a costo del erario, por supuesto, porque esas, tan solo el tiempo que se hayan ocupado, ya no me meto si le pagaron o no a Jaime Maussan, si cobró algo por hacer, por llevar lo que llevó y por presentar lo que presentó, la verdad no lo sé. Y aquí se trata de dar opinión, no de acusar. Entonces, no me voy a meter en eso. Pero tan solo el tiempo, el tiempo que hayan utilizado en esa farsa, fue a cuenta del Pueblo de México, ¿eh? Fue a cuenta del Pueblo de México. Y bueno, pues vámonos a ella de una vez, porque yo cuando digo algo, tengo evidencias, pruebas, ¿eh? Yo no sé como López Obrador, que en vez de evidencias y pruebas de lo que dice, mejor presenta farsas, documentos a modo, a Chico Che, y a ver a quién en la pantalla de la mañanera, para seguir teniendo a su pueblo bueno, que él dice, pues como el burro de la zanahoria. Miren esto. Eran llamas, desmienten que momias presentadas por Jaime Maussan en Cámara de Diputados sean aliens. Vean esto, ¿eh? Jaime Maussan, conocido ufólogo y presentador de programas sobre fenómenos extraterrestres, presentó en la Cámara de Diputados de México dos supuestos extraterrestres encontrados en Perú. Estos cuerpos que fueron dotados por, que fueron datados por el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con aceleraciones del Instituto de Física de la UNAM, formaban parte de las pruebas que Maussan utilizaba para respaldar su teoría de la existencia de extraterrestres en la Tierra. Vamos a presentar dos seres que fueron recuperados en Perú en una mina. Son cuerpos disecados encontrados entre las ciudades de Palpa y Nazca en 2017, que han sido investigados, así dijo, ¿eh? Que han sido investigados profundamente, tanto por investigadores periodistas como por científicos, declaró Maussan durante su presentación en la Cámara de Diputados. Sin embargo, una investigación anteriormente publicada en una revista científica puso en duda la autenticidad de estos supuestos extraterrestres, de esos que presentó. El estudio realizado en 2021 reveló que el cráneo de los seres presentados por Maussan en realidad pertenecían a una llama. O sea, esos cráneos eran de llamas, de ese animalito llama. Fíjense nada más, ¿eh? Para llevar a cabo la investigación se utilizaron imágenes de topografía computarizada para analizar la estructura de una de las momias encontradas en Palpas, Perú. Los resultados del estudio mostraron que la anatomía del cráneo correspondía a la de una llama, un animal sagrado para los incas. Además, se descubrió que el resto del cuerpo estaba ensamblado con huesos de otros animales, lo que sugería que se trataba de una creación artificial en lugar de un ser extraterrestre. Estas revelaciones desacreditaron las afirmaciones de Maussan y pusieron en entredicho la validez de su presentación en la Cámara de Diputados. Los expertos que llevaron a cabo la investigación señalaron que la anatomía de los supuestos extraterrestres coincidía perfectamente con la de una llama, lo que descartaba la posibilidad de que fueran seres de otro planeta. La controversia en torno a los avistamientos ovnis y la existencia de vida extraterrestre en la Tierra es un tema recurrente en la comunidad científica y en la sociedad en general. Mientras algunos creen firmemente en la posibilidad de que existen seres de otros mundos entre nosotros, otros argumentan que la evidencia presentada hasta ahora no es suficiente para respaldar tales afirmaciones. El caso de los supuestos extraterrestres presentados por Jaime Maussan es un ejemplo de cómo la ciencia y la investigación pueden arrojar luz sobre los fenómenos que inicialmente parecen inexplicables. Aunque el misterio de los ovnis y la vida extraterrestre persiste, es importante abordar estas cuestiones con rigor científico y mantener altos estándares de evidencia antes de llegar a conclusiones definitivas. Ahí está, amigos, resultó toda una farsa, todo un show y bueno, pues tenía que ser por parte de Morena, ni modo que fuera por parte de alguien más. ¿Quiénes están interesados en que los mexicanos se distraigan de los verdaderos asuntos importantes del país? La 4T. Hay que distraerlas trayendo grupos así este de renombre, ¿no? Al Zócalo, ¿no? Hay que distraerlas con el show mañanero, ¿verdad? Claro que sí. A ver cómo se les distrae. El chiste es que pues no se, no, no esté al tanto, no esté al tanto. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, de que, de que el gobierno de López Obrador reservó por cinco años toda la información al respecto de las auditorías y los estudios y todo el trabajo que se ha hecho para revisar la aviación civil de México, la Autoridad de Aeronáutica Mexicana, para la recuperación de la categoría 1. López Obrador anunció que ya se le va a dar, pero ya nomás fue un anuncio, a ver si se lo dan. Pero todo lo que es la documentación no se había reservado antes hasta ahora en esta 4T. Se ordenó reservar, la reservó el gobierno, el gobierno de López Obrador. Sí, sí, es el que aparece en la mañanera diciendo que se sepa todo. No tenemos nada que ocultar. La vida pública cada vez más pública para seguir engañando al pueblo. Pues el chiste es que hay que distraerlo de esas cosas presentándoles payasadas como estas y utilizando para ello el erario público. Recursos públicos, porque a los legisladores se les paga con recursos públicos, recursos del pueblo. Y resulta ser que se toman el tiempo para hacer toda una, para presentar este tipo de farsas como si no bastara con las que a cada rato presentan para seguir teniendo dormido y adoctrinado a los millones que forman parte de lo que el presidente llama pueblo bueno. En fin, gracias amigos por haberme acompañado aquí en este, en esta opinión. Los invito a que se suscriban a este canal YouTube y le den click a la campanita para que reciban cada comentario nuevo de este su servidor Gerardo de la Huerta. También los invito a que me sigan en mi cuenta de X, a que dejen sus comentarios en los videos de repetición y dejen su like por supuesto. Y todos los que quieran apoyar para que siga esta opinión en serio, ahí en la descripción de cada video encontrarán las opciones. Así que amigos, pues recuerden que este programa 100% libre, 100% independiente, 100% ciudadano puede seguir con el apoyo de ustedes que me ven y me escuchan. Espero contar con él. Gracias por su atención, por su preferencia, por su apoyo. Que Dios me los bendiga, pasenla chévere y nos vemos.